Tiempo de promociones y lanzamientos en Farmacia y Perfumería Peatonal Junín. Hola, buenas tardes. Le habla Luz, escalante de la Farmacia Peatonal Junín. Y les vengo a presentar unos nuevos lanzamientos de la línea Difupar. Entre ellos tienen Escada Fiesta Carioca y Lacoste Magnetic. Escada Fiesta Carioca, una fragancia frutal, una fiesta olfativa, con hojas de violeta, maracuchá, jazmín y almizcle. En Lacoste tenemos una fragancia para él y para ella, Lacoste Magnetic para él, una fragancia apreciada, fresca con bambú en ebro, Lacoste Magnetic para ella, una fragancia floral frutal, unas con notas delicadas de mango, naranja, clementina y rosa y sabor a vainilla. Son fragancias muy dulces, especial para esta temporada. Los invito a pasar por la peatonal Junín, Mendoza, esquina Junín, a probarlos y a conocer más de estas fragancias.